Antes de empezar este video, quiero recomendarles a todos ustedes una aplicación que me ha encantado mucho estos últimos días. Esta aplicación es Animal Jam Amino en Español. Es una aplicación en donde los jammers que hablan el idioma español pueden ir, compartir sus dibujos, sus historias, escribir blogs, subir fotos, hacer quizzes, formar partes de comunidades, ver encuestas y hacer cosas muy divertidas. Yo tengo ya un perfil, me llamo Resolucional Jammer, si quieren vayan y síganme, estoy respondiendo varios de sus mensajitos aquí, aunque hace un rato que no les respondo. Y pues sí, Animal Jam Amigo es, a mí no, en español, es una aplicación para todas las personas que juegan Animal Jam en español y quieren encontrarse con personas que juegan iguales que ellos. Recuerden, el link para descargarlo estará en la descripción, para Apple y Android. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video de Rosa Dulce en Nueve Jammer. Espérate, 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 espérate. Más lento. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video de Rosa Dulce en Nueve Jammer. Ok, ahora sí. En el video de hoy les tengo una sorpresa que quizás ustedes ya habían notado, pero quizás no, porque puede que no estaban pendientes a eso, pero de todas formas se los voy a recordar. Hemos llegado a la gran chifra de los 4.089 suscriptores. No, no suscriptores, no. Dulces, así. D-U-L-S-E. Dulces. Y pues, para los que son nuevos aquí en el canal, los dulces son los fans. No, no, no los fans. La familia, porque los dulces son familia. Entonces, esto es el conejito dulce. Este es el símbolo dulce. Y es para miembros y no miembros porque es un conejito. Porque es un conejito kawaii. Porque es una patata en busca de nuestro amor. Y pues, sí. Entonces, hemos llegado a una gran cifra. Puede que para algunos youtubers sea, ah, no, 4.000 suscriptores, eso es poquito. Pero para mí 4.000 suscriptores es una cifra muy grande. O sea, somos el primer canal, repito, somos el primer canal de Animal Llama en español con llegar a esta cifra. Y para celebrarlo, obvio que va a haber un sorteo, obvio que va a haber un directo. Y obvio que va a haber un concurso de arte. Porque muchos de ustedes han pedido un concurso de arte. Y pues les voy a dar un concurso de arte, un sorteo y un directo. El directo será... Déjenme reviso mi calendario aquí, un momento. Un momento, este calendario tiene muchas hojas. Ok. El directo será el sábado 3 de febrero. Que es, si mal no me equivoco, el próximo sábado. Entonces, la hora no la tengo muy específica porque quizá tenga que salir ese sábado o cosas así. Pero les dejaré las horas en la pantalla, aquí y también en un post en mi Instagram. Vayan y síganme, arroba rosadulcenoveyamber, donde estarán todas las informaciones. También en mi Facebook, estoy como rosadulce. Y pues sí, vayan, agréguenme, estoy respondiendo a los direct messages y los messenger. Y que, aparte del directo, tenemos el concurso de arte en donde ustedes tendrán que dibujar a nada más y nada menos que a nuestro amado Conejito Dulce. Así es. El concurso de arte terminará, para darles tiempo a ustedes de todo, terminará el sábado 24 de febrero. Así que vayan anotándolo en sus calendarios. El directo será el sábado 3 de febrero. Y el concurso de arte termina el 24 de febrero. Tendrán que dibujar al Conejito Dulce. No hay reglas de cómo dibujarlo. Puede ser a mano, puede ser en computadora. Ustedes saben que yo amo sus dibujos. Y, pues, me los pueden mandar al correo que está apareciendo en pantalla, rosadulce9, arroba, rosadulce9yameryt. También me los pueden enviar por Instagram, con el hashtag concurso de dibujo de Conejito Dulce. Los hashtags y todas las informaciones tienen que estar apareciendo en pantalla en este momento. Y también por Hangouts, me escriben a mi mail, arroba rosadulce9yameryt, arroba rosadulce9yameryt, gmail.com. Ajá. Y me lo mandan por Hangouts y ahí, y yo los voy viendo, y sí, y pues así. Entonces, aparte de el directo que será el sábado 3 de febrero, y el concurso que termina el sábado 24 de febrero, tenemos un sorteo. Porque claro que sí. Ah, y los premios del concurso, los voy a decir después del sorteo, no se preocupen. En el sorteo, he visto, no va a ser tú el regular sorteo, porque yo he visto que muchos de ustedes quieren ser mis amigos, pero tengo la lista llena. Ustedes saben, el struggle, el struggle. pero he logrado llegar a la gran cantidad de 996 amigos, eliminando a Jammers nuevos, que ya no se conecten, obvio, no personas con que el usuario ya estuviera aceptado, sino que dijera nuevos Jammers, encontré cuatro en la lista, y los eliminé. Entonces, el sorteo va a ser cuatro espacios de amistad en mi lista. ¿Por qué ustedes, muchos de ustedes quieren ser mis amigos? ¿Y por qué puedan ser mis amigos? El sorteo será de cuatro espacios de, cuatro espacios de sorteos aquí en la lista. Y pues sí. Entonces, tenemos hasta ahora el directo, que será el 3 de febrero, el concurso, donde tienen que dibujar al canajete dulce aquí, toda una patata, una bella patata, y el sorteo de los cuatro espacios de amistad. Para entrar al sorteo, tienen que suscribirse al canal, darle like al video, activar la campanita, y poner acá abajo en los comentarios, su usuario y su estado, y por qué quieren ser mis amigos en Animal Jam. Entonces, ahora los premios del sorteo, deben estar apareciendo en pantalla, no los voy a decir, porque en el momento no sé muy bien, entonces tengo que revisar mi comentario, y mis cuentas de respuesta y así, para ver qué puedo sacar para el concurso. Entonces, los premios tienen que estar saliendo aquí, van a ser premiados los primeros tres lugares, y van a haber tres nominaciones. O sea, el primer lugar ganó un premio, el segundo también, el tercero también, el cuarto, el quinto y el sexto, no ganarán premio, pero serán nominados, y sus obras aparecerán acá, en la parte de especiales, y así. También pueden hacer las obras en la herramienta de obra de arte de Animal Jam. Y pues sí, eso es toda la información que tengo que dar. Gracias otra vez por los 4.000 suscriptores, tengan una linda semana, y perdón por no estar subiendo videos. ¡Hasta luego!